Bueno, viejita, ahora sí me voy. Cuídate mucho, ¿ya? Ya, mi vida, que les vaya bien. Cuídate mucho y no te portes mal. Ya, mamita, yo siempre me porto bien, por favor. Señora, un gusto como siempre. Gracias, igualmente. Espero verla pronto, ¿eh? Sí. Se me cuida, ¿eh? Gracias, gracias. Cuídate, mamá. ¿Aló? Gonzalo, es para ti. ¿Aló? ¿Gonzalo Pomar? Sí. Tenemos secuestrada a tu novia. Hierro, esto es urgente. Un momentito, ¿ya? ¿Cómo dices? Que la vida de tu novia está en peligro, imbécil. ¿A quién tiene secuestrada, infeliz? A tu novia. ¿Qué le han hecho, desgraciados? ¿Quiénes son ustedes, ah? Gisela es una joven sin dinero. Gisela. ¿Quién es Gisela? Mi novia. Bueno, mi exnovia. Me dejó por un ricachón. Por favor, pídanle dinero. Pero él tiene mucho más dinero que yo. No le hagan daño, ¿sí? No estoy hablando de ninguna Gisela estúpido. Sino de Paloma Belacochea. Quiero que su tía nos pague un millón de dólares. Y quiero que tú personalmente me los entregues. Potot, por favor, no le vayas a hacer daño. Ella no tiene la culpa de... Si tanto te interesa la vida de la mocosa, contáctate con su tía. Y pide lo que vale la vida de tan preciosa chiquilla. Un millón de dólares. Potot, por favor. ¿Quién era? Era una mía, mamá. No tiene importancia. Vamos, Gonzalo. Vamos, que es tarde. Jerry, yo, este... ¿Te pasa algo? No voy a poder viajar contigo. Discúlpame. ¿Cómo? ¿Te pasa algo, Gonzalo? ¿Te sientes bien? Oye, Gonzalo, decidete. Mira, falta media hora para el avión y un tráfico tremendo en el aeropuerto. Jerry, discúlpame. No voy a poder ir. Lo que pasa es que mamía me necesita. Mira, Gonzalo, yo no puedo obligarte a que viajes conmigo. Pero eso sí, si no viajas, te olvidas de mí y del trabajo. ¿Pero quién está en problemas? Amigo, te doy un minuto para pensarlo. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Maldita sea. Vamos, Jerry. Vamos. No es nada, no es nada. Cosas de chicos. ¿Cómo? ¿Y tu viaje? No puedo hacerlo, mamá. Primero son los amigos. Pero, oye, ¿es tu trabajo? Renuncié. Gracias, Alejandro. Estuvo todo delicioso. Pero la próxima vez invito yo. Eso sí que no. No puedo permitir que una mujer en bancarrota pague mis comidas. Hola, profe. Hola, Fernanda. Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué haces por acá? Comiendo. ¿Y Paloma? Prefirio quedarse en casa. ¿Has venido sola? No, vine con mi mamá y con un amigo de ella que vino a Italia. Y por la cara que traes, la estás pasando muy bien, ¿eh? Sí, mucho. Bueno, no nos interrumpo más. Chao, profe. Chao, Fernanda. Permiso. Me pasas bien, ¿eh? Me encanta esa chica. De verdad. Es tan madura, tan responsable, tan seria. Ojalá a Paloma se pareciera aunque sea un poco a ella. ¿Aló? Alejandro, habla Gonzalo. En sitio con vas a la casa ha pasado algo muy grave. ¿Ha pasado algo con mamá? No, no, no te preocupes. Mi mamá no tiene nada. Solo vente a la casa volando, ¿sí? Bueno, pero Gonzalo, dime una vez. ¿Qué ha pasado? No te lo puedo explicar por teléfono. Tú solamente ven. ¡Deja lo que estás haciendo! ¡Por favor! Bueno, está bien. Salgo para allá. ¿Se ha puesto mal tu madre? No, pero por la voz de Gonzalo es algo serio. Pero no te he dicho de qué se trata. No. Fernanda, me vas a disculpar, pero tengo que salir volando para la casa. Vamos. Si a Paloma le pasa algo, te juro que no me lo voy a perdonar nunca. ¿Qué lío te has metido ahora, Gonzalo? De ninguno, hermano. De ninguno. ¿Y esa cara qué se debe? Lo que pasa es que... Han raptado a Paloma. Así que fuiste tú quien llamó a Fernando. Mira, ¿sabes qué? Esto no es para reírse, ¿sí? Yo no he llamado a nadie. Te estoy diciendo la verdad. Han raptado a Paloma. Paloma ve la cochea. Gonzalo, Gonzalo. Esto se trata de una broma de Paloma para molestarnos. Para llamar la atención de su tía. No, Alejandro. Es la verdad. Han raptado a Paloma. Gonzalo, yo puedo esperar esto de ella. Pero de ti no. Está bien que sea su amigo, pero no su cómplice. Mira, ¿sabes qué? Esto no es una broma. Abre la caja. Mira. Constata por ti. No estoy preocupadísima porque ha desaparecido del cuarto de Paloma un peluche. Lo mejor se lo robaron ese día que escuchamos los ruidos extraños. Paloma. Este peluche le pertenece a Paloma. Ah, no lo sé. Capaz sí, capaz no. Si no, puede ser que sea algo simbólico, ¿no? No, Gonzalo. Es de Paloma. Se lo llevaron el día que se escucharon unos ruidos en su casa. Es como si alguien hubiese estado adentro. Los secuestradores. Entonces, la llamada que recibió Fernanda pidiendo rescate era en serio. Por supuesto, eso es lo que te estoy tratando de decir hace rato. Paloma está secuestrada de verdad, Alejandro. Sí, pero ¿por qué enviaron los secuestradores el peluche y la nota para acá y no a casa de Paloma? Ah, no lo sé. Gonzalo, ¿por qué te lo enviaron a ti? Porque soy tu hermano. Porque eres el novio de su tía, ¿no? Y esta nota tan rara que dice, devuélveme mi juguete si no lo haces. ¿Por qué me lo preguntas a mí, Alejandro? Yo no estoy en la cabeza de los secuestradores. Gonzalo, si tú y Paloma están aliados en esto... Te lo juro que no. Por favor, créeme. Ya lo hicieron una vez para sacarme celos. Mira, si alguna vez quieres creerme, este es el día. Todo esto es verdad. Paloma está raptada. ¿Y por qué te enviaron esto a ti? ¿Qué significa? Devuélveme mi juguete. ¿Y si la devolvemos? ¿Qué? La tía no nos cree. Gonzalo no es su novio. Esto no va bien. Estamos a tiempo de soltarla. Si no me pagan, yo no la suelto. ¿Entendido? Gonzalo, ¿esto es por algún lío tuyo? Alejandro, mira. No, no, Alejandro, nada. Esa chica ha sido secuestrada por tu culpa, ¿verdad? Por alguno de tus enredos. Ay, ¿pero qué pasa? ¿Por qué están peleando? Paloma ha sido secuestrada, mamá. ¿Qué? Y estoy seguro que es por alguno de los enredos de Gonzalo. Ay, Dios mío. Gonzalo, por lo que más quieras, la vida de esa niña está en peligro. Habla. Si sabes algo de esto, habla, hijo, por favor. ¿Se acuerdan de ese hombre? Un tal Potote, el que... ¡Algandro! Gonzalo, escúchame bien. Si a esa niña le pasa algo por tu culpa, yo... Ay, por favor, me diga otro lujo. Ay. Yo los puedo ayudar. ¿Qué? Que ustedes y yo estamos del mismo lado. O bueno, podemos estarlo. Claro, si es que me dejan darles una mano. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Gonzalo no va a poder convencer a mi tía para que pague el rescate. Ni se conocen. En cambio, Alejandro... ¿Quién es Alejandro? El novio de mi tía. Es el hermano mayor de Gonzalo. Y está enamorado de mí. Finalmente, Alejandro, ¿de quién está enamorado? ¿De ti o de tu tía? De mí. Solo que aún no se ha dado cuenta. Por eso está con mi tía. No voy a seguir escuchando esto. Ay, hablo en serio. Si Alejandro se entera que estoy secuestrada, te aseguro que va a ser capaz hasta de robar un banco para venir a salvarme. ¿Crees que si Alejandro se entera de que tú estás en peligro, se va a dar cuenta de cuánto te ama? Ay, Dios mío. ¿Qué él realmente está enamorado de ti? He intentado de todos los medios para que se dé cuenta. Creo que esto es lo último que me queda. Supongo que no tengo nada que perder. Y sí, mucho que ganar. Ambos nos beneficiaríamos. ¿Qué dices? Entonces le robé la camioneta de venganza de lo que él me hizo, mamá. ¡Qué estupidez has hecho, Gonzalo! Mamá, él me robó mi dinero. Tenía que buscar una solución. ¿Una solución de delincuentes? Ya, mamá. Entonces el tal Potó tenía razón. Cuando vino a buscarte diciendo que tú le habías robado la camioneta. ¿Eso pero estuvo acá? Sí, mamá. Estuvo acá. Incluso tú te cruzaste con él el día que vino Paloma vestida de mujer fatal. Ese tipo vino a amenazar a Gonzalo. Pero para que no te preocuparas, te dije que era un vendedor. Ay, ya lo recuerdo. Un tipo que me dio muy mala espina. Me mentiste, Gonzalo. Te pregunté si el tal Potó decía la verdad cuando decía que tú le habías robado la camioneta y me dijiste que no. Es que tenía miedo. ¿Qué querías que hicieras? Dime. ¡Que no te metieras en lío con esos zampones! Si me hubieses dicho la verdad en este momento, Paloma no. Mira lo que has causado por culpa de tu estupidez. Pedazo. ¿Qué clase de crianza te he dado, Gonzalo? ¿Qué hice de malo contigo? Mamá, no me digas eso, por favor. Debería decirte eso y más. Porque Paloma está secuestrada por culpa de tu estupidez, de tu irresponsabilidad de siempre. Nunca pensé que Potó te iba a hacer algo así. Lo que no entiende es por qué vengarse de ti a través de Paloma. Mira, mamá, lo que pasa es que Potó no se habrá visto juntos. ¿Cuándo no hemos estado sacando celos a Alejandro? En el parque, en la playa, no lo sé. Lo que me provoca es agarrarte a patadas. Si quieres, puedes hacerlo. ¿Sí? ¿Con eso va a aparecer Paloma? Acércate más para que yo pueda escuchar. ¿Aló? ¿Ya hablaste con Fernanda Belacochea? No, no he podido hacerlo todavía. ¿Qué esperas? ¿Que te envíe un dedo o algo así? Esa chica no tiene la culpa de nada. Si quieres, puedes utilizarme a mí. Por favor, Potó. Escucha y calla. Tu hermano, Alejandro, ¿está ahí? Quiero hablar contigo. Habla Alejandro Pomar. Escucha atentamente. A partir de este momento, usted es el nexo entre Fernanda Belacochea y nosotros. Mira, escúcheme, si le pasa algo a Paloma, usted no habla, usted obedece. Oiga, tampoco le grite. Díganle a su novia, Fernanda, que pague el rescate de un millón de dólares. Fernanda no va a poder pagar ese monto. Su empresa está al borde de la quiebra. Y su sobrina a borde de una desgracia. No llore miseria si pague. Alejandro, ayúdame, por favor. ¿Paloma? Estos tipos no están jugando, Alejandro. ¿Aló? ¿Aló?